Ejército TV, todo por la patria. En la construcción de nuestros bosques, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.